Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenida, bienvenidos. Sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este sorteo de Alfin Lachunté, número 734. En este día viernes 25 de febrero de 2022, en que saludamos a nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, 734 de Alfin Lachunté de Lotería, ¿correcto? Y el monto está ahí en pantalla, 1.738 millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien, les deseamos mucha suerte y comenzamos, don Luis Humberto, le invito a tomar ubicación. Vamos entonces con nuestra la primera categoría, que es el Pozo Millonario. Comenzamos exactamente a las 23 horas con un minuto. ¿Cuál es el monto? Se lo comento de inmediato. 58 millones de pesos estará esta noche de día viernes, el Pozo Millonario. Comenzamos, balota 19. Número 9. La siguiente es la balota número 9. 2. Número 17. Número 17. La siguiente es la balota número 5. Y ahora la balota número 10. Estamos esperando ya la última balota y viene la número 27. Y estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores. Los reiteramos, cómo no. Son los siguientes. 19, 9, 2, 17, 5, 10, 27. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Usted ya lo sabe, nuestro Pozo Millonario tiene número de la suerte. Y nosotros ya comenzamos con su búsqueda. Mientras aparece, yo le cuento que puede ser el 1, el 2 o el 3. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Ahí está, es el número 2. 2, el número de la suerte del Pozo Millonario. Comenzando así nuestro suerte de esta noche que continúa con los sueldazos. Usted se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con la primera categoría, sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las 23 horas con 3 minutos. Las balotas ya están en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Y comienza la primera extracción oficial. Primera balota. Número 3. 1. 21. 19. Número 14. 27 Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción que es oficial Y ahí viene la última, es la balota número 28 Estamos listos, Cami Schuller Vamos con el recuento de los números ganadores Comenzamos 3, 1, 21, 19, 14, 27, 28 Pasamos ahora a las promocionales Son cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas Al fin le ha hecho un té Ojalá, así sea Vamos, segunda extracción comienza con la balota 25 Número 22 La siguiente es la balota 16 23 1 La penúltima balota es la número 6 Atentas, atentos Última balota Segunda extracción promocional Ahí viene la última, es la balota número 8 Estamos listos, Cami Vamos entonces con el resumen de los números ganadores Atención 25, 22, 16, 23, 1, 6, 8 Y pasamos a la tercera extracción también promocional de esta primera categoría de suelgazo Que le vaya muy bien, mucha suerte Hemos activado la tombola y comenzamos con la balota número 16 Número 12 Balota número 10 Balota número 10 29 29 9 Se nos viene ya la penúltima balota que es la número 15 Atentas, atentos Buscamos la última balota Estamos en la tercera extracción promocional Ahí viene, la última es la balota número 3 Bien, estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores Es el momento entonces del recuento 16, 12, 10, 29, 9, 15, 3 Bien, pasamos a la cuarta, la penúltima extracción de esta primera categoría de suelgazo 2 millones de pesos todos los meses por un año Comenzamos esta cuarta extracción con la balota número 25 10 Número 4 Vamos a ayudarnos un poquitito con la balota número 4, por favor Camil Está difícil de sacar Vamos a pedirle a un coordinador de piso que haga ingreso, por favor Hemos tenido un problema con la balota Sí, vamos a pedir la asistencia Bien, ahí tenemos la balota que es la número 4 La vamos a ubicar donde corresponde La balota número 4 fue la tercera balota que aparece La vamos a buscar Ahí estamos, muy bien, correctamente Ahí sí Vamos a continuar entonces, estamos en la cuarta extracción, la penúltima Muchas gracias Nuevamente activamos la tómbola y vamos a comenzar entonces O vamos a continuar más bien con la cuarta extracción de esta primera categoría de suelgazo Sí, vamos a dejar ahí un instante, ¿cierto? Y comenzamos entonces, ahora sí Bien, tenemos entonces las balotas 25, la 10 y la 4 Vamos a buscar ahora la cuarta balota Reiteramos, estamos buscando ya la cuarta balota Vamos a solicitar que haga ingreso nuevamente la coordinadora de piso Bien, vamos a esperar las instrucciones correspondientes Esperamos la instrucción Señor notario, por favor Vamos a pedir la presencia del señor notario Don Luis Humberto Salamanca Estrada Porque tenemos ya tres balotas que hemos extraído de la balota de la cuarta extracción, ¿cierto? ¿Nos puede reiterar, por favor, señor notario? Las balotas son la número... 25 Ahí La número 25 La número 10 Número 10 La número 4 Y la número 4 Muy bien, ahí estamos claros Muchas gracias, señor notario Muchas gracias, señor notario Bien Ya Muy bien, estamos listos para continuar Estamos en la cuarta extracción El señor notario ha dado fe, entonces, de lo que corresponde a estas tres primeras balotas Volvemos a mostrar, entonces, las balotas correspondientes 25, 10 y 4 Estamos buscando ya la cuarta balota de esta cuarta extracción Ahí viene La cuarta balota es la número 23 La quinta balota es la número 7 Nos vamos ya con la penúltima balota Que es la número 27 Y estamos ya esperando la última balota Estamos en la cuarta extracción promocional Bien, ahí estamos, la número 14 Estamos listos, como no, tenemos ya los 7 números ganadores Vamos entonces con el recuento Vamos, Camila, comenzamos 25, 10, 4, 23, 7, 27 Y balota número 14 Muy bien, ahí están los números correspondientes Lo confirmó también el señor notario Que está presente en la sala, en el sorteo Y nos vamos a la quinta y última extracción De esta primera categoría de Sueldazo Que le vaya muy bien Mucha suerte La primera balota es la número 8 Balota número 13 La siguiente La siguiente Número 9 28 Número 17 Se nos viene ya la penúltima balota Estamos en la quinta extracción promocional Número 11 Atentas, atentos Última balota Quinta y última extracción Ahí viene, la última es la balota número 4 Y estamos listos Muy bien En consecuencia vamos con el resumen De los números ganadores 8 13 9 28 17 11 4 Bien, ahí están los números ganadores De esta quinta y última extracción De la primera categoría de sueldazo Pasamos a nuestra siguiente categoría Cuéntanos, Cami Usted se puede llevar ahora un sueldazo De 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Son 5 extracciones Y le sumamos el número de la suerte Muy bien Vamos a comenzar a las 23 horas con 13 minutos Las balotas ya están en la tómbola La activamos de inmediato Porque comienza La primera extracción Que es Oficial Mucha suerte Primera balota Número 2 29 1 24 24 4 4 16 16, y se nos viene la última balota que corresponde a esta primera extracción oficial. Ahí está, la última es la balota número 12. Estamos listos, Cami, vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Comenzamos. 2, 29, 1, 24, 4, 16, 12. Nos falta solamente conocer el número de la suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El primero en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Es el número 3. Balota número 3, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos con las promocionales, son 4 nuevas oportunidades para llevarnos un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Mucha suerte. Comienza la segunda extracción con la balota número 9. 21. 24. Número 7. La siguiente es la balota número 18. 29, la penúltima. Atentas y atentos, se nos viene la última balota, estamos en la segunda extracción promocional. Ahí está, la última es la balota número 17. Estamos listos, Cami, comenzamos entonces con el recuento de los números ganadores. 9, 21, 24, 7, 18, 29, 17. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo buscamos de inmediato. Vamos a ver cómo anda la fortuna con la búsqueda del número de la suerte. El segundo en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Vamos a ver, es el número 1. 1, el número de la suerte de esta segunda extracción que es promocional. Avanzamos, tercera extracción también promocional. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos con la balota número 24. Número 9. 18. 22. 29. 29. Balota número 13 Ojo, atención, se nos viene la última balota Estamos en la tercera extracción promocional Ahí viene la última, es la balota número 5 Tenemos ya los 7 números ganadores ¿Los reiteramos? Por supuesto Vamos entonces con el recuento 24, 9, 18, 22, 29, 13, 5 Le deseamos mucha suerte ahora porque buscamos justamente el número de la suerte Vamos entonces con la búsqueda de este número de la suerte Veremos cómo anda la fortuna Cuál será si el 1, el 2 o el 3 Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón Para que pueda gritar al fin le achunte Y llevarse este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos Todos los meses por 5 años Ahí está, es el número 1 1, el número de la suerte de esta tercera extracción que es promocional Avanzamos a la cuarta y penúltima extracción de esta segunda categoría de sueldazo Que le vaya muy bien, que la suerte esté de su lado Primera balota número 11 12 28 7 Número 5 Balota número 30 22 Y se nos viene la última balota de esta cuarta extracción promocional Ahí viene, ahí la vemos, número 20 Bien, estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores Es el momento entonces de reiterarlos Aquí están, comenzamos 11 28 7 5 30 22 20 Nos falta solamente conocer el número de la suerte Que le vaya muy bien Los ojos puestos en esta tómbola que dice número de la suerte Porque ya comenzamos con su búsqueda El cuarto y penúltimo en esta categoría de sueldazo 2 millones por 5 años Es el número 2 2 El número de la suerte de esta cuarta extracción La penúltima Nos vamos con la quinta y última extracción También por cierto, promocional de esta categoría La segunda categoría de sueldazo Mucha suerte Comenzamos Balota 16 6 29 29 29 24 Veinticuatro. Once. Se nos viene la penúltima balota. Ahí la tenemos. Número uno. Atentas y atentos. Última balota. Quinta y última extracción promocional. Ahí viene la última. Es la número diecinueve. Estamos listos, Cammy. Y tenemos ya los siete números ganadores. Vamos, por tanto, con el recuento. Dieciséis. Seis. Veintinueve. Veinticuatro. Once. Uno. Diecinueve. La mejor de las suertes ahora porque vamos a buscar el número de la suerte. Cruzamos los dedos. Nos concentramos porque ya comienza la búsqueda de nuestro número de la suerte. El quinto y último en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Esperemos que la fortuna esté de su lado. Es el número uno. Uno. El número de la suerte de esta quinta y última extracción. Y estamos listos, Cammy, para avanzar a nuestro siguiente sueldazo. Usted se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por diez años. Son dos extracciones y le sumamos el número de la suerte. Y le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las veintitrés horas con veintidós minutos. Las balotas en la tómbola. La activamos y comienza la primera extracción oficial. Primera balota, número once. Veintisiete. Diecinueve. Diecinueve. Catorce. Veinticinco. Se nos viene la penúltima balota. Estamos en la primera extracción. Ahí está, número siete. Ojo, atención. Última balota. Ahí viene. La última es la balota número seis. Y estamos listos ya para comenzar con el recuento de los números ganadores. Pongan mucha atención. Aquí están. Once, veintisiete, diecinueve, catorce, veinticinco, siete, seis. Y siga poniendo atención porque ahora vamos a buscar el número de la suerte. Comenzamos rápidamente con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El primero en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por diez años. No sabemos aún cuál será. Si el uno, el dos o el tres, esperamos que sea el que usted tenga en su cartón para que pueda gritar al fin le ha hecho un té. Es el número tres. Número tres, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos con la segunda extracción. La última de esta categoría. Promocional, naturalmente. Que le vaya muy bien. Primera balota. Número treinta. Diecisiete. Veinte. Número seis. Balota número diez. Número diez. Número tres. Y se nos viene la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí viene. Ahí la vemos número dieciséis. Estamos listos, Cami. Vamos entonces con el resumen, el recuento de los números ganadores. Atención. Treinta, diecisiete, veinte, seis, diez, tres, dieciséis. Y que le vaya muy bien ahora con el número de la suerte. Los ojos puestos en esta tómbola que dice número de la suerte porque ya comenzamos a buscarlo. El segundo y último en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por diez años. Si no la chunta todavía, no se preocupe que nos queda una categoría, otra oportunidad para gritar al fin la chunté. Es el número dos. Dos. El número de la suerte de esta segunda y última extracción en esta categoría. Pasamos entonces a nuestro último sueldazo. Vamos con nuestro último sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Única extracción y le sumamos el número de la suerte. Comenzamos a las veintitrés horas con veintiséis minutos. Las balotas ya están en la tómbola. La activamos de inmediato. También le decimos, por cierto, mucha suerte. Y comenzamos con la balota número veinticinco. Veinte. Cuatro. Número veintidós. Balota número quince. Veintiocho. La penúltima balota. Y nos vamos a buscar la última balota de esta única extracción. Ahí viene. La última es la balota número seis. Estamos listos. Muy bien. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Veinticinco. Veinte. Cuatro. Veintidós. Quince. Veintiocho. Seis. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos entonces con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El único en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Si será el uno, el dos, el tres. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón para que pueda gritar al fin. Le ha hecho un té. Es el número dos. Bien. Número dos. El número de la suerte de esta única extracción con la cual, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche, Cami. Y antes de despedirnos, como siempre, los invitamos a que cualquier información adicional que necesite, si quiere jugar online, ingrese a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteos en vivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número setecientos treinta y cuatro de al fin le ha hecho un té de lotería correspondiente este día, viernes veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Esta noche con nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. A las veintitrés con veintiocho minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.